Llegamos un rato aquí pensando dónde vamos a encontrarnos para hacerlo otra vez Mientras las horas van pasando, yo tu cuerpo disfrutando, baby dime por qué Y no, 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 yo no quiero dejarlo ¿Cuántas veces tú y yo estamos en cama haciéndolo? Baby no te vayas, no, no sabes cuánto extraño ver tu cuerpo aquí en mi cama Baby no te vayas, no, quiero tus sonrisas despertadas en la mañana Y es que tú eres toda mi condena, estar sin verte nena me envenena Prendo un creepy pa' pasar la pena cuando pienso como tú te entregas Baby no te vayas, no, esta noche yo te saciaré todas tus ganas Si tú me dejas yo voy a morir, no soy el mismo desde que te vi partir Yo juré que por amor no volvería a sufrir, pero lágrimas boté desde que no estás aquí Mi corazón tú lo dejaste roto, me vuelvo loco viendo todas tus fotos Pero tú me extrañas eso, yo lo noto, a mí te devuelves loca si te toco Mis caricias te hacen delirar, mis besos y abrazos lo que te hacen soñar Lo que yo te hago nadie puede borrar, y todo lo que te amo nunca nadie te va a amar Nos complementamos muy bien, nos amamos, que bien lo pasamos cuando nos juntamos Ponle fecha, dime hora y el lugar, mira que yo le llevo pa' que vuelvas a pasar Todo lo que vivimos, de eso no me olvido jamás, jamás La casa no es lo mismo, si ya no vuelves nunca más, nunca más Baby no te vayas, no, no sabes cuánto extraño ver tu cuerpo aquí en mi cama Baby no te vayas, no, oh, quiero tu sonrisa al despertar en la mañana Y es que tú eres toda mi condena, estar sin verte nena me envenena Tengo un creepy pa' pasar la pena cuando pienso como tú te entregas Baby no te vayas, no, oh, esta noche yo te saciaré toda tu gana Si me deja la mente me falla, me siento como loco que no da la talla No me resigno a perder esta batalla, no saco la foto de ti que tengo en la pantalla No me imagino la vida sin ti, no tiene sentido, prefiero morir Ponle vida mía que te quiero sentir, necesito eso que envido cuando está encima de mí Extraño todas esas veces que lo hacíamos, que peleas yo te extraño todas esas veces Baby cuando tú me celas todo lo que yo te amaba No sé por qué me condenas a seguir una vida sin ti que no vale la pena Y no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Ponle vida mía que te quiero tener Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Pide lo que quieras, no te quiero perder Llevamos un rato aquí pensando dónde lo vamos a encontrarnos para hacerlo otra vez Mientras las horas van pasando yo tu cuerpo disfrutando Baby dime por qué Y no, 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 yo no quiero dejarlo Cuántas veces tú y yo estamos en cama haciéndolo Yeah Oye André y Etienne J.L. André y Etienne Guerrero Can Tequiles Puro flow Cristian Comandando la nave Comandando la nave D.N. Records Hey, esto Urganeses Coming Soon D.N. Records D.I.O. D.I.E 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 Gracias.